Otro vídeo de la serie de Nueva York Otro más, Iván, dos cuatros Y no sé, muchos, esta vez os vamos a enseñar un barrio mítico aquí en Nueva York Bienvenidos a... Duclid Duclid Pues estamos paseando por Brooklyn Heights, lo que era el barrio más elegante fuera de lo que es el centro de Nueva York. Y además se caracteriza por las brownstones, estas casas de color marrón que tenéis aquí a la espalda, muy características al estilo federal y que tienen todas unas escaleritas, unos peldaños a la entrada. Pero las vais a encontrar, las vais a reconocer por ese peculiar color marrón de la arenisca que tiene y las escaleras sobre todo. Y fijaros en el skyline que hay justo detrás de mí. Esta pasada, está el río, impresionante, y por allí está el puente. En estos duples tan estupendos y con estas vistas tan maravillosas, se dice, se comenta, las malas lenguas, que algunos jugadores de la NBA, de los Brooklyn Nets, viven aquí, en estos pisos, en estos duples. Claro, yo sí que no podría. Ellos sí. ¿Tú? Y si os pido ya comiendo por esta zona o cenando, vale, tenéis dos pizzerías recomendables aquí en la zona de Brooklyn. Grimaldis y Julianas. Seguramente tendréis cola, mogollón de cola, pero dicen que son las mejores pizzas de aquí de Brooklyn. ¡Gracias! ¡Gracias! Chicos, y ahora bienvenidos a Dumbo o Dumbo, que es un acrónimo de Down Under Manhattan Bridge Overpass. Vale, es un parquecito que está justo debajo del puente de Manhattan y es súper, súper guapo, donde podéis tumbaros, sacaos unas fotos. Tiene que decir que son una pasada y, sobre todo, relajaros. Y justo en la ribera del río tenemos el carrusel James. Da igual que seas un niño, da igual que no lo seas, pero una horreta del carrusel. Solo dos dólares, ¿quién no vuelca a su ruido? Nada más, es para todo tipo de dales. No tiene dales. Dicen que esta zona se ha convertido en lo que es el nuevo Soho porque los edificios antiguos han sido remodelados y restaurados y tiene un ambiente súper, súper guapo. Y nos vamos a ir a un sitio porque nosotros os queremos recomendar sitios para haceros unas fotos súper chulas. Súper chulas porque sabemos que os gustan las fotos chulas y a nosotros también. Otra cosa es que nos salgan, pero nos lo intentamos. Y aquí, en la zona de Brooklyn, ¿verdad, Raúl? Tienen un sitio para hacerse una foto que es un sitio espectacular. Seguro que alguno os va a sonar. Segurísimo. Y seguro que habréis estado, los que hayáis estado aquí en Nueva York, habréis estado fijo. Hombre, claro. Fijo. Y si no, hay que volver. Si no, pues ya salís. Pues bien y de vuelta. Bueno, 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 que nos hemos encontrado aquí. No sabemos lo que nos hemos encontrado. No nos vamos de fiesta, en fiesta, en fiesta. Pero aquí hemos visto un montón de garitos. Hay música, hay comida y huele bien. Huele bien. Huele estupenda vez. No necesitamos nada más. Comida, bebida, música. ¿A qué quiero decir? ¡Gracias! Pues aquí estamos en el cruce de la calle en Washington con Water. Y bueno, como veis, esto es una fiesta. Hoy hay un festival aquí de todo. Es imposible hacerse la foto aquí solo en mitad de la calle. Hoy no la vais a hacer, imposible. Pero bueno, también mola aquí una foto. Oye, que hay ambientazo, eh. Y además hoy te pide todo el mundo fotos. ¡Hazte una foto! ¡Es una pasada! ¡Es una pasada, chicos! ¡Gracias! 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 ¿Qué te parece la gente que tienen para dirigir el tráfico? ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Un plus por estos agentes de movilidad! Sí, eh. Sobre todo sus trajes son espectaculares, eh. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Y como no! Y como no teníamos que llegar y pasar, que Raúl, sí, 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 el puente de Brooklyn. Y qué mejor hora que para pasarlo que el atardecer. Es la hora dorada. ¡La hora dorada! Bueno, ya estamos sobre el puente de Brooklyn. Sí, y como veis va cayendo el sol, empieza a anochecer y hay unas vistas espectaculares. Sí, este puente al principio se llamó el puente de Nueva York y Brooklyn. Gusta llamarse ahora puente de Brooklyn. En Brooklyn. Y fue construido entre 1870 y 1883. Y en el momento de su inauguración era el puente colgante más grande del mundo. Actualmente tiene 1825 metros de largo. Ahí entra. Así va. Nos lo vamos a recorrer. Este puente es una de las principales vías de acceso a Manhattan. Diariamente pasan 145.000 vehículos de media. Cuidado, cuidado, mucho cuidado con las bicicletas. Porque aquí hay mucho tráfico, los coches van por debajo, mira las bicicletas. Pero peatones y bicicletas van por esta parte de madera. Y hay que tener mucho cuidado porque hay dos carriles. Uno para los peatones y otro para las bicicletas. Y si te metes en el de las bicicletas, te van a llevar por delante seguro. Así que mucho cuidado con eso. Gracias. 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 Bueno chicos, pues hemos recorrido el puente. Nos hemos recorrido, tú lo has dicho, tú lo has dicho. Pues os hemos enseñado un poquito de Brooklyn. Brooklyn es enorme, enorme, pero os hemos querido enseñar la parte más turística. Sí, lo más interesante. La más próxima a Manhattan. Vale, o sea que nada chicos, si os ha gustado el vídeo, esos deditos arriba. Que nos gusta mucho ver nosotros también, que nos deis esos deditos arriba. Que compartid en las redes sociales, todo lo que queráis, con quien queráis. Comentar, comentar, dejar vuestras dudas, preguntas, sugerencias. Abajo en la cajita de comentarios. Pero una cosa súper importante. ¿Qué es eso tan importante? Pues una cosa, no olvidéis. Suscribísos. Adiós. Adiós.